Hablamos ahora con Miguel de Piedra Arra, Piedra Morta, que me suena muy bien. Y bueno, que tienes una obra maravillosa, que están expuestas en muchos sitios, en Sevilla también las tienes. Y ahora me cuentas, háblame de tus obras, que creo que hasta la reina está interesada mucho por ella. Sí, hemos tenido mucha suerte, porque, hola, antes de todo, porque hicimos una colección. Primero hicimos un toro que se llama Taurus, que fue el primer toro que hicimos para un concurso de Reina Sofía, el 50 aniversario. Presentamos ese toro, que fue la primera escultura que presentamos, y teniendo la suerte de que fuimos finalistas, viendo el éxito tan grande que tuvimos de Corte de Toro, decidimos hacer una colección de seis toros, que hay dos de ellos aquí, y otros que nos hemos montado en Sevilla. Esa colección la hemos estado dando la vuelta por toda Andalucía. Aparte también de Andalucía, tuvimos la suerte de que fue el cartel oficial de la Feria del Caballo y del Toro en Badajoz, una feria internacional donde estaban Francia, Italia, México, España, y el cartel oficial fue nuestro toro, nuestro tauro. ¿Qué es la satisfacción esta? Eso es una maravilla. Llega a un sitio así, aquí Andalucía, y ya salimos de Andalucía y ves tu toro allí. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de archiviana. ¿Te ha movido siempre mucho el mundo taurino? Sí, sí, nos ha movido mucho. Lo que pasa es, date cuenta, nosotros somos tres socios, y nosotros empecemos una escuela de taller en el año 88, por ahí ya. Es decir, yo llevo ya 31 años, llevamos nosotros como socios. Así que eso ya es importante, unos socios que lleven 31 años juntos. Y adaptándote sobre lo que es el mercado, la demanda que ha habido, porque nosotros, mi vida es en la cantería. Yo cojo una piedra, abrirla por medio, trabajarla. Eso es nuestra vida. Lo que pasa es que por necesidad te obligan a ir metiéndote en el mercado a encimeras, por ejemplo, que son encimeras de diseño, y trabajamos con la Casa Smith de aquí de Marbella, de Mijas, de Málaga, y de muchos sitios seguimos trabajando con ellos. Y ya después, poco a poco, hemos decidido de ir meternos en el mundo del arte, gracias a aquel día que montamos la... hicimos el taurus. Y ya seguimos, nos hemos agarrado este mundo del arte, nos gusta muchísimo, y estamos haciendo humildemente lo que sabemos. Lo del perro, con los trocitos de cocina, se corta para el grifo, ¿no? Esas piezas, pues se recicla y se hace un grande arte. Claro, Walter, tienes que hacer algo distinto, algo de reciclar. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Y fue una idea base de que estamos con la máquina, digamos, una encimera de cocina, por ejemplo, pues lleva el fregadero o la placa, se le hace cada uno cuatro agujeros, el grifo lleva otro, para liberar muchas veces ese cuadrado. Todo eso lo hemos ido guardando, lo vamos guardando. Y lo tenía en una caja... Sí, es que tiene mucho trabajo, ¿eh? Muchísimo. Mucho trabajo, ¿no? Bueno, que tus musas te acompañen mucho tiempo y sigas creando cosas tan bonitas, Miguel. Y además, esperemos que guste, porque también ha sido un homenaje a Archidona, porque Archidona tiene una de las ferias más importantes que hay a nivel español, que es la feria del perro. Entonces, también estamos unidos, Archidona, con el perro. Entonces, esto fue también un reto de decir, vamos a hacer algo nuevo, reciclado, y encima un homenaje a Archidona, que es mejor que el perro, de la paraferia al perro. Y es curioso, porque hasta el tacto de la parte de arriba, llegas a tocarlo y sientes como si fuera un perro de verdad. Felicidades por tu trabajo, y bueno, ya te seguiremos en tus próximos proyectos, que seguro que te gustan. Sí, aquel fue... aquí estamos muy orgullosos, porque hemos conseguido... Si lo veis ahora y lo grabáis, sobre todo la tarjeta, está dando mucha caña. Eva y Adán, no Adán y Eva. Hemos creado Eva y Adán, también material reciclado. Es un bármol compa, que tiene dos colores que lo tenemos allí, y además una preciosidad. El hierro lo hemos tratado nosotros a base de ácido, hemos conseguido sacar un ácido muy bonito, y lo importante también es el mensaje, donde hemos puesto frontalmente a Eva. Lo que es la prioridad ha sido ella, porque Adán, ¿no? Bueno, esta vez nos damos primer paso a la mujer, nunca, porque lo suyo siempre está más, que es la persona que realmente está importando, quien entrega más por la tierra se preocupa, y hemos hecho un homenaje a la mujer, y darle la vuelta mucho a la gente que no le haga gracia, pero darle la vuelta a Eva y a Adán, no, a Adán y Eva. Si luego lo veis, si queréis luego lo explico. Sí, vale, estupendo. Gracias a vosotras.